Fama, dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche, que pasa la mañana Culpa, lo siento no tengo la culpa Que no me veo, yo soy exigente y los nenes se asustan Lo primero es que sea cebro, sería el dos Que este bueno va de tercero Si, si, si lo quiero para mi, mi, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo puedo ir de aquí Si, si, si lo quiero para mi, mi, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo de mi, yo no lo suelto No, juego en la luz, dicen que ya trae Ozuna, no Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa Yo hago lo que quiero, si me da la gana No busco un Romeo, de fin de semana Estrella sin llevarme al cielo Las promesas valen ser salante Si, 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 si lo quiero para mi, mi, cuando me lo encuentre yo No, 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 no lo dejo ir de aquí Si, 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 si lo quiero para mi, mi, cuando me lo encuentre yo Mira, suelto, no Que si me fui con mal humano Que si me iba aimar o qué oso Lo primero es que sea soltero con cerebro Sería el dos, que esté bueno para el tercero Y de paso tenga buen amor Así, sí, si lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo De aquí Así, sí, si lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto ¡No! ¡No!